Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reiteramos nuestro saludo cordial al hermano Alonso Ríos y a todos los que dirigen este programa o este espacio que conceden en el programa La Cosecha. A cada uno de los televidentes es un placer volverles a saludar en el nombre más alto y sublime que es el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar entonces con este maravilloso tema acerca de la autoridad que tiene Jesús para sanar y en esta ocasión retomamos el versículo donde habíamos quedado Evangelio según San Juan capítulo 3 y el verso 13. Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 y el verso 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces noten, noten que como veníamos diciendo en la primera parte hablando acerca de la autoridad de Jesús dice acá nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Todos sabemos que nuestro Dios se manifestó en carne. Miqueas 1.3 dice por qué aquí Jehová sale de su lugar y hollará las alturas de la tierra. Pero el que descendió del cielo, el que vino a este mundo, no se conoció con el nombre de Jehová sino con el nombre de Jesús. Miqueas, reitero, está diciendo que Jehová sale de su lugar para que entendamos y comprendamos que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Lo hemos dicho, pero es bueno reiterarlo en esta oportunidad. Entonces sale de su lugar, o sea, sale de la eternidad donde siempre él ha habitado y desciende a este mundo a predicar el glorioso Evangelio. Y aquí hay un texto que concuerda con todo ello. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre no dice que estará como que si el Hijo del Hombre fuera diferente a el Dios verdadero, sino que estando en la tierra dice que está en el cielo porque Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna y él lo llena absolutamente todo. Importantísimo esa parte y qué bueno hacer la conexión en esta oportunidad donde estamos hablando de la autoridad que tiene Jesús para sanar. Hacer la conexión con otro texto que nos manifiesta lo siguiente. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Note que Jesús aquí, si el Señor no fuese el verdadero Dios y la vida eterna, era evidente entonces que él para operar un milagro necesitaba pedirle permiso al Padre en el caso de que Jesús no fuese Dios. Pero manifestando acerca de la autoridad que tiene él para sanar, es claro en este texto que él es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque este leproso clama al Señor. Primero dice que se postra rostro en tierra en señal de reverencia y de adoración. Y usted sabe que hay un solo ser que merece ser adorado y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reitero que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si él merece y si él recibe la adoración, es porque él es Dios. Hay una reverencia de parte de este leproso para con el Señor, pero también unas palabras muy claras. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice que el Señor le tocó y le dijo, quiero. Mire que tiene facultad, está capacitado para hacerlo, tiene la competencia necesaria. Señor dice, quiero ser limpio y al instante la lepra desapareció. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reitero, no le pidió permiso a otra persona. Debió de haber dicho, espérate un momento, yo voy y consulto con el Padre, a ver si el Padre me da permiso para que operemos este milagro. Pero no sucedió exactamente eso, sino que de una vez hay una voluntad expresa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos lleva a entender, queridos televidentes, de que Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el que lo llena todo, el que puede sanar nuestras enfermedades y el que cuenta con esa facultad. Y tiene la autoridad de vida, no porque se le haya dado otro, porque no existe otro, sino porque Él, que es el creador y sustentador de todas las cosas, en el momento que Él desea hacer un milagro, lo puede hacer, lo puede realizar. Y en este instante, el Señor también puede operar un milagro en la vida de todas las personas que nos están escuchando. Porque reiteramos que hay inmenso poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder para sanar toda clase de enfermedad. Hay poder para resolver los problemas. Hay poder para las personas ser salvas. Entonces, cuando hablamos de esa autoridad que tiene Él para sanar, encontramos este texto y muchos otros textos donde el Señor vino. Amén de predicarle el Evangelio a las personas, vino a sanar a todos los que estaban oprimidos por diversas enfermedades. Y dice Hechos, capítulo 4, verso 11 y verso 12, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre que está dado para salvación y en esa palabra salvación están implícitas dos cosas. Primero, la sanidad física y material de cada oyente, de cada amigo. Y segundo, la sanidad espiritual. Eso lo hemos dicho, pero es bueno reiterar que en esa salvación que el Señor ofrece van implícitas dos cosas. Primero, el Señor nos sana y luego Él nos salva. Y dice que es el único nombre que ha sido dado para salvación, o sea, para sanidad. Entonces, note la autoridad que tiene Él para hacer las cosas. Dice que un endemoniado vino y se le postró a sus pies y le decía, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sé que eres el santo. Y el Señor lo reprendió y esa persona quedó libre de ese demonio que lo atormentaba. Pero le reitero que en todas esas acciones que el Señor hace nunca pide permiso a otro porque Él es el que tiene la facultad y el que está autorizado para realizar todo lo que Él quiere porque Él es soberano. Querido amigo, amable oyente, qué bueno es uno hacer uso de la autoridad que tiene Jesús para sanar nuestras enfermedades. ¿Cuál es el problema que te aqueja? ¿Cuál es la enfermedad por la cual has venido durante mucho tiempo sufriendo? En este mismo instante, si usted se llena de fe, se llena de confianza y se llena de fortaleza en Dios, el Señor Jesucristo, que es el Dios que estamos predicando, puede sanarlo porque para Él no hay distancia, no importa en qué lugar usted se encuentre, solamente es que usted crea y el Señor opera el milagro. Quiero orar contigo, orar a tu favor, reprendiendo toda enfermedad en el nombre del Señor Jesús. Eleva esta oración, únete conmigo en este instante. Soberano Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la vida y la salud. Gracias por el momento y la oportunidad que nos concede de poder invocar su nombre que está por encima de todos los nombres. Usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Reprendo toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad. Le ordeno salir de cualquier cuerpo en este mismo instante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria a Cristo bendito. Glorifíquese una vez más, Señor Jesús. Declaramos sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga a todos. Es un placer poder llegar hasta ustedes con la palabra del Señor y decirles que estamos prestos, que estamos abiertos para llevar el Evangelio, para anunciar estas buenas nuevas en cualquier parte.